¡Hola chicos! Hoy nos encontramos para aprender un derecho más. Hoy vamos a aprender el derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren algún tipo de discapacidad, tanto físico y tanto mental. Muy bien, yo quiero de que tú puedas observar tu cuerpo y puedas ver todas las cosas bonitas que puedes hacer con él. Puedes jugar, puedes movilizarte rápidamente, puedes saltar, puedes arrodillarte, puedes dar volantines, puedes subir las escaleras rápido y bajar rapidísimo. Yo creo que muchos de ustedes van a decirme, sí, mi cita yo puedo hacer. Ahora, vamos un poquito al aspecto mental. ¿Cuántos de ustedes pueden aprender rápidamente la suma, la resta, la multiplicación, la división? ¿Cuántos de ustedes pueden leer rápido? Algunos de ustedes me dirán, niña, yo recién estoy aprendiendo. Muy bien. Pero, ¿se han puesto a pensar que hay niños que no tienen la misma capacidad que ustedes tienen de hacer todas esas actividades que hemos mencionado? Pues sí, hay niños que no tienen todas esas capacidades. Es por eso que se les llama niños con discapacidad, porque no tienen las mismas capacidades que otras. Muy bien, entonces vamos a aprender de esto un poquito más, ¿sí? Hay niños que, por ejemplo, tienen alguna dificultad en la piernita o han nacido con alguna dificultad y necesitan, por ejemplo, de una silla de ruedas para poder movilizarse, ¿ok? Hay niños también que, de pronto, por algún accidente, por alguna razón que no conocemos tan bien, a veces no pueden ver bien, no pueden escuchar, no pueden hablar tan rápido como tú, como yo. Hay niños que se les hace muy difícil o se les hace lento el proceso de aprendizaje. Demoran a aprender matemáticas, demoran a aprender a escribir, a leer, etc. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros para ayudar a chicos con discapacidad? ¿Sí? Porque, recuérdate siempre que nuestra lección es ayudar a los demás, ¿no? Y de que tú te sientas bien haciendo algo por alguien más. Entonces, vamos a pensar esto. ¿Qué pasaría si tú algún día tuvieras que compartir en tu salón de clases con un niño que tenga discapacidad, tanto físico o tanto mentalmente, ¿no? Te aíslas, lo rechazas, lo discriminas, no te juntas con él o de pronto cambias tu actitud y sí, lo unes a tu grupo, le haces sentir cómodo, le compartes tu locherita, le enseñas a sumar, le enseñas a restar, le cuentas cuentos. ¿Qué harías? Muchos de ustedes me dirían, mi cita, yo no me aislaría, yo lo uniría a mi grupo. Y si tú piensas así, qué bien. Eso es algo muy bueno. Recuérdate siempre de que el ser una buena persona es ayudar a los demás, ¿correcto? Y se ayuda no con algo grande, con algo chiquitito, vale muchísimo. Si tú algún día tienes a un niño discapacitado cerca y tú le compartes así sea una manzanita o un platanito, estás haciendo mucho. Porque lo que significa tan grande para este otro niño es tu gesto de cariño, más no la cantidad que puedas dar. Recuerda eso siempre. Y otra vez, recordamos, la satisfacción que trae hacer algo por los demás, ¿ok? Entonces, chicos lindos, hay que ponernos siempre en la situación de los demás. No todos tenemos la misma condición. Tú sabes que si a estos niños que tienen discapacidades uno les apoya, les alienta, les ayuda, los incluye, ellos pueden lograr muchas cosas importantes. Hoy en día vemos chicos con discapacidad, pero que están en la universidad, tienen sus negocios, lideran, son líderes, son muy buenos artistas, músicos, etc. Vemos, chicos, de que a la final, cuando todas las personas tienen un sueño y tienen el apoyo de los demás, lo podemos alcanzar, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo para que tú puedas entender un poquito cómo es que se siente un niño con discapacidad y no puede realizar sus cosas normalmente. ¿A ti alguna vez te ha dado gripe? Sí, a todos nos ha dado gripe alguna vez, ¿verdad? Y cuando tú has estado con gripe y has tenido que quedarte en tu camita hasta que te cures, tomando hierbita, cuidando tu alimentación, y de pronto ves que tus primitos o tus hermanitos, tus familiares, están pasándola bien en la sala, están viendo una película, están jugando, están en el campo de pronto, están comiendo al aire libre. Tú no puedes hacer eso porque estás enfermito. Estás teniendo un proceso de resfriado que es bien felino, bien incómodo es eso. Muy bien, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando todos están allá divirtiéndose y tú estás solito en tu camita tratando de recuperarte? Es feo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si la familia, si tu familia ya no se va al campo y vienen a tu cuarto y están compartiendo contigo? Te hacen jugar, te cuentan algún cuento, están haciéndose bromas, etc. El proceso de la gripe se hace mucho más llevadero y no es tan feo estar con gripe, ¿cierto? Eso mismo es lo que sienten los niños con discapacidad cuando tú te acercas a ellos, ¿sí? Entonces, recuerden chicos, que la conducta es algo que va a amargar muchísimo en la vida de estos chicos. Tu conducta es importante. Recuerda, no esperes que los demás hagan. Si algún día te toca estudiar con algún niño que tenga discapacidad y tus compañeros lo hacen de lado, tú no hagas lo mismo. Tú anda en él, conversale, pregúntale. De pronto tienes muchas cosas que aprender de él, así como él de ti. Cada persona es única y tiene cosas increíbles para poder aprender y para poder enseñar también. Muy bien, ahora tú me vas a contar, ¿sí? En la tareita, me vas a contar lo siguiente. Vas a conversar con tu familia y les vas a preguntar si alguna vez ellos han tenido que compartir una clase, un trabajo, no sé, con alguna persona que tenga discapacidad, cómo los han tratado, ¿sí? Uno. Y dos, tú me vas a contar cómo actuarías tú cuando tuvieras un compañerito con discapacidad en tu clase, ¿sí? Bueno chicos, yo espero sus videítos hasta el día de mañana. Les voy a dejar un videíto más para que puedan entender un poquito más esta clase. Chicos, entonces recordemos, por favor, de que es importante practicar la empatía. Ponernos en el lugar del otro nos ayuda a ser mejores personas cada día. Si tú te pones en la posición de un niño que no puede ver bien, yo sé de que tú serás una herramienta muy útil para que este niño pueda lograr sus sueños. No te olvides de eso. Muy bien chicos, los quiero mucho. Muchos abracitos. Sigan quedándose en casa, cuídense mucho por favor. Y nos estamos viendo la siguiente semana. Chao. Yo tengo una amiga que le encanta conocer su ciudad y todos sus hermosos rincones. Pero muchas veces se encuentra enormes obstáculos. También tengo un amigo que podría ser un gran portero, pero nunca le dan la oportunidad de jugar. Y una amiga que podría ser una gran artista, pero no hay nadie que sepa cómo enseñarle. En muchos lugares vemos que pasan cosas como estas a nuestros niños, niñas y adolescentes que sufren de alguna discapacidad. Pero si trabajamos juntos y nos sensibilizamos con su situación, podremos incluirlos. Y así tendrán mejores oportunidades para crecer y desarrollarse. Conoce y haz valer tus derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!